Me gustan los pares y la de velada, lunes a domingo, toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida, así seguiré hasta el último día. Me gustan los pares y la de velada, lunes a domingo, toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida, así seguiré hasta el último día. Me gustan los pares y la de velada, lunes a domingo, toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida, lunes a domingo, toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida, lunes a domingo, toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida, así seguiré hasta el último día. No quiero, no quiero que llore, no quiero ver lágrimas, me ven a mi encierro, música de banda, entiende lo que la llena de bucana, trae otra vida. Seguir la parranda. 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 Que venga bien hierro, música de arpa, écheme lo que era, una de vulcana Porque hay otra vida, seguir la parranda Seguir la parranda El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se risen El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se risen con acarazón Hermoso, sombrío, el sauce y la palma, alba de mi alma, que linda eres tú Que largas se me hacen las horas sin perder La de mi alma, la dueña de mi amor, porque eres el ángel y bacano del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se risen con acarazón Hermoso, sombrío, el sauce y la palma, alba de mi alma, que linda eres tú Que lindo es el sol, que horrible la piedra A romper el alma, la liebre se ligera Que dicha tan grande, que dicha tan grande, el hombre que espera Su piel, compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se risen con calma, sus hojas se risen con acarazón Hermoso, sombrío, el sauce y la palma, alba de mi alma, que linda eres tú ¡Oh, oh, oh! 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 Ok, no, no Y que el salga se ha roto, el salvia con Muchas gracias Música